La actriz evidentemente tiene muy presente a su madre, no hace falta ser especialista en el devenir de Carla Vigo para saber que su vida no es fácil. Perdió a Erika Ortiz, su madre, cuando sólo tenía cuatro años. Como si eso fuese poco, su tía es la reina de España. La exposición mediática la ha acechado desde siempre, pero mucho más desde que cumplió la mayoría de edad. Hoy hace todo lo posible por no rendirse. Hace algunos días, la muchacha acaparó todas las portadas luego de que algunas personas aseguraran haberla visto repartiendo volantes en la capital. Entonces se encendieron todas las alarmas, ya que se suponía que para aceptar ese trabajo realmente debía estar en una situación económica incómoda. Luego ella confirmó lo que era un secreto a voces. Efectivamente la sobrina de su majestad repartía publicidad porque debía ganarse la vida de algún modo. Ella misma lo manifestó y sólo algunas jornadas después vuelve a ser noticia por un tema que da cuentas de que realmente su vida no es como la de sus primas en términos de comodidad. Mediante sus redes sociales recordó a Erika Ortiz con frases desgarradoras y demostró cuánta falta le hace su madre. Junto a una postal en la que aparece un precioso jardín, Carla Vigo ha recordado a Erika Ortiz haciendo referencia a su valentía y a que es para ella un gran ejemplo de superación. Cuando una estrella se apaga, seguimos viendo su luz. Se van dejándonos su esencia como hiciste tú. Un ejemplo de superación y valentía. Por la guerra que vencías y la paz que transmitías, escribió la actriz y enseguida la publicación se llenó de comentarios cariñoso. Pero, seguimos viendo su luz. El mensaje del artista no sólo llama la atención porque es a su madre a quien se refiere, sino porque se cree que no pasa unos días buenos. Hace años que intenta consolidarse como actriz y, aunque trabajó exitosamente con Rafael Amargo, ahora parece que ese tipo de proyectos no le abundan. Su relación con Doña Leticia es un auténtico misterio. Desde aquí sólo esperamos que en breve encuentre un camino de felicidad y estabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!